Buen día, algunas veces cuando ustedes quieren llevar a cabo un video o quieren llevar a cabo un replay, ustedes pueden utilizar esta opción en Tools, Simulations y pueden utilizar la opción de Generate Replay o Generate Video. Cuando le dan clic a Generate Replay, deben de seleccionar la simulación que ustedes hicieron en alguno de sus mecanismos. Entonces simplemente le dan OK y al darle OK se va a empezar a cargar la grabación de lo que sería su replay. Entonces esto nos permite poder trabajar mucho mejor con nuestras simulaciones. Posteriormente cuando ustedes terminan de grabar esta simulación, pues ustedes van a poder darle doble clic a Replay para poder reproducir dicha animación, que en este caso estaría dentro de la ventana de Katia. Esperamos un momento más. Y tenemos el replay en esta zona de aquí. Aquí le dan doble clic, al darle doble clic ustedes ya le pueden dar play a la simulación, pueden avanzar. Y esta empieza a funcionar a partir de ese replay que ustedes dieron. Entonces eso sería todo, muchas gracias. ¡Gracias!